Creación del Comité de Análisis sobre el Impacto de la Pandemia COVID-19 en la población con discapacidad. Desarrollará estrategias que promuevan políticas y programas sociales para contener las consecuencias de la pandemia en la vida de las personas con discapacidad. Además, brindará asesoramiento y elaborará informes sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en la población con discapacidad. Estará integrado por un equipo transdisciplinario de expertos y expertas con y sin discapacidad de reconocida trayectoria en la materia. Más información en www.argentina.gov.ar Argentina Unida. Agencia Nacional de Discapacidad.